¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 90 de Eda y Serkan. Comencemos. Este capítulo comienza con Eda, Melek y Seren en la entrada de la empresa. En ese momento llega a Erdem con Sirius, el perro. Él lo saca a pasear. Este era el perro de Serkan. Serkan sale de su oficina con Selene. Él ve a Sirius, lo llama, lo acaricia y le dice, ¿Has crecido mucho, Sirius? Eda los mira y dice, Sirius, ven aquí. Sirius corre hacia Eda y dice, yo lo cuide en tu ausencia y él se acostumbró a mí, Serkan dice, ¿en unos meses? Sirius estuvo conmigo durante años, Eda dice, pero él ya se acostumbró a mí, Serkan dice, pero él se irá conmigo, es mío. Sirius está al lado de Eda y esta dice, creo que te puedes dar cuenta del lado donde quiere estar. Selene dice, ¿podemos continuar con esto luego? Tenemos que ir a una conferencia de prensa, Serkan dice, está bien, ellos se van de regreso a la oficina de Serkan. Selene dice, todos están interesados en lo que te pasó luego del accidente aéreo, yo creo que no es necesario hablar de eso, creo que solo deberías decir que estás sano y volviste al trabajo, Serkan dice, ¿tenemos que hacer esta conferencia ahora? Porque la verdad tengo mucho trabajo, Selene dice, desafortunadamente sí. Serkan dice, está bien, ya estoy listo, déjalos pasar y terminemos con esto de una vez. Selene dice, me alegra verte bien mi amor, confiado y saludable. Selene sale a ser entrar a la prensa y Eda entra rápidamente a la oficina de Serkan y se esposa a él. Serkan la mira sorprendido y le pregunta, ¿qué haces? ¿por qué me esposas? Eda dice, porque quiero. Serkan se pone de pie y dice, señorita Eda, usted no puede esposar a la gente porque se le dé la gana. Eda dice, lo hice porque pensé que te recordaría algo. Serkan dice, ¿que me recordarían unas esposas? Estoy trabajando y no había visto algo tan estúpido. ¿Acaso fuimos cómplices de un crimen? Eda dice, sí, soy culpable de amarte y estaré a tu lado siempre. Mi condena es estar a tu lado toda la vida. Serkan toma asiento de nuevo y dice, no sé qué ha estado pasando en esta empresa estos últimos meses que no logro recordar. ¿Podrías explicármelo? Eda solo lo mira y Serkan dice, estás loca. Eda dice, sí, estoy loca. Cuando no estabas aquí perdí la cabeza y ahora que regresaste perdí la cabeza por completo. Selene entra a la oficina y dice, todos están listos. Serkan dice, yo no, mira esto. Serkan le muestra su mano esposada a la de Eda. Eda le dice a Selene, ¿te acuerdas de esto? Selene queda sin palabras y dice, no puedo creerlo. Ella sale y Serkan le dice, no llames a la prensa, llama a un cerrajero. Eda le dice a Serkan, si no sabes, yo soy la dueña de la mitad de esta empresa y toda la prensa está pendiente de tu regreso y de nuestra relación. Así que tendrás que dar tu declaración a mi lado. Estás obligado. Serkan dice, no estoy obligado. Eda le dice, entonces quítate las esposas si puedes. Serkan le dice, las cosas cambiarán. Eda le dice, acéptalo. Serkan solo la mira y Eda le dice, en la conferencia tienes que hablar un poco de mí. Nosotros nos íbamos a casar. Serkan dice, ¿hablar de ti? Lo siento, pero no haré eso. Eda dice, tienes que hablar. Serkan dice, lo siento, pero no sé nada de ti. La conferencia de prensa empieza. Ellos hablan temas de trabajo y luego de un rato una reportera pregunta, ¿y ya retomaron los preparativos para su boda? Serkan dice, pues yo en realidad. Eda lo interrumpe y dice, sí, ya estamos por retomar los preparativos. Perdimos mucho tiempo, ¿verdad cielo? Serkan solo dice, sí, sí. Una periodista pregunta, ¿cómo se sintió cuando volvió a ver a la señorita Eda? Serkan solo mira a Eda y dice, sentimientos encontrados. Eda dice, nunca perdimos la esperanza y nuestras manos no se soltarán tan fácilmente. Serkan ríe y Selin solo los mira enojada. Serkan dice, Selin, creo que es todo por ahora. Selin le dice a la prensa, los acompañaré a la salida. La prensa se va. Serkan empieza a revisar documentos. Él sigue esposado a Eda. Serkan le dice, sería genial si no me llamas amado o prometido frente de todos. Eda dice, tengo que hacerlo. ¿Sabes lo que podría pasar si la prensa se entera sobre tu pérdida de memoria? Perderemos muchos clientes. Serkan le dice, estás preocupada por mi empresa. Eda le dice, como te dije, también es mi empresa. No olvides que soy socia. Selin entra a la oficina y Serkan le dice, ¿dónde está el cerrajero? Selin dice, dijo que ya venía, pero está demorado. Serkan le dice, apresúrate, esto no es un juego. Selin se va y Eda toma la muñeca de Serkan, mira la hora y dice, tengo que irme, tengo una reunión, vendrás conmigo. Serkan dice, no puedo, cancela tu reunión. Eda dice, es una clienta muy importante de la empresa. Serkan dice, la empresa no quebrará por cancelar una reunión. Eda le dice enojada, te digo que tengo una reunión con una cliente importante, la señora Pelín. Serkan ríe y dice, llamaré a Pelín y cancelaré la reunión. Ella y yo llevamos años trabajando juntos, yo lo resolveré con ella. Eda dice, es mi clienta, tenemos que irnos. Eda se pone de pie y Serkan ríe y dice, no iré a ningún lado, esperaré al cerrajero. Eda le dice, esa reunión es muy importante, tanto que estoy dispuesta a ir esposada a ti. Serkan le dice, toma asiento, no iremos. Eda le dice, si iremos. La escena cambia Aydan, ella llega al trabajo de Denise y ve a Aifer y al señor Alexander. Aydan les cuenta sobre el regreso de Serkan, pero que perdió la memoria y no recuerda nada de lo ocurrido en el último año. Aifer triste dice, qué lástima, entonces no recuerda a Eda. Aydan dice, confiamos en que él vuelva a recordar, iremos a los mejores médicos y recordará a Eda. Aifer dice, eso espero. Alex dice, paciencia. Los italianos decimos, Roma no se construyó en un día. Aydan dice, exacto, Alex. Roma no se construyó en un día. Denise dice, necesitamos ser pacientes. Serkan tiene que pasar por un proceso para intentar recuperar la memoria. Aifer dice, me da tristeza por Eda. Ella tendrá que pasar momentos difíciles. Tú me entiendes, ¿verdad Aydan? Aydan solo queda pensando. Ella sabe que Serkan piensa que Selin es su novia ahora y Eda tiene que afrontar todo esto de la mejor manera. Regresamos a Eda y Serkan. Ellos están en el auto de Eda yendo a la reunión con la señora Pelin. Serkan dice, ¿por qué no fuimos en mi auto? Eda dice, me gusta mi auto, pero ten más cuidado al conducir. ¿Acaso olvidaste cómo hacerlo? Serkan dice, sé conducir muy bien, pero este no es mi auto. Eda dice, no le llames auto. Él tiene un nombre. Se llama tío. Serkan dice, ¿tío? Eda dice, ¿qué pasa contigo? ¿Perdiste el sentido del humor? Serkan no dice nada y Eda dice, pisa el acelerador. Vamos tarde. Serkan dice, estoy pisando, pero tu tío no se mueve. Eda dice, mejor hubiera esposado tu otra mano. Así yo podría conducir. Además, así fue la última vez. Serkan dice, ¿en serio esto pasó antes? Eda dice, claro que sí, pero es obvio que para ti no tiene sentido. No recuerdas nada. Serkan dice, ¿por qué pasaría esta tontería? Eda le grita, no digas tonterías a todo lo que hemos pasado. Serkan dice, ¿acaso esto no es una estupidez? Él levanta el brazo y muestra la esposa. El teléfono de Eda suena. Es la secretaria de la señora Pelín. Eda contesta y dice, ¿en serio? Está bien. Serkan pregunta, ¿qué pasó? Eda le dice, hubo un malentendido y la señora Pelín llegó a nuestra empresa. Tenemos que regresar. Serkan dice, ¿en serio? Parece que estos últimos meses tus negocios están llenos de malentendidos. Todo lo que haces termina mal, como esto. Serkan muestra las esposas y Eda le dice, regresemos de inmediato. El capítulo acaba con la señora Pelín. Serkan y Eda se reúnen con ella. La reunión se da con normalidad, pero Serkan le dice a Eda, si no te molesta, yo continuaré con la reunión. La señora Pelín y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Eda solo lo mira y Serkan dice, por lo que vi y revisé los documentos en Chipre. La señora Pelín lo interrumpe y dice, para ser sincera, mi socia en este proyecto es Eda. Antes de tu llegada, Eda y yo nos entendimos muy bien. Por lo tanto, quiero escuchar sus propuestas. Obviamente tus opiniones también son importantes. Serkan dice, este es un proyecto de puerto de yates. Yo creo que... Pelín lo interrumpe y dice, ¿podemos hablar más tarde? Ahora quiero escuchar a Eda. Eda dice, me gustaría que en el puerto hayan cafeterías, restaurantes, un parque para niños, paisajismo. Pelín dice, pienso igual que tú, pero lamentablemente tardaríamos más haciendo eso, gastaríamos más dinero. Eda dice, solo tardaríamos 14 semanas más. Pelín dice, más tiempo, más dinero. Serkan dice, claro que sí, eso es verdad, la entiendo muy bien. Pelín dice, conozco al señor Serkan hace mucho tiempo y confío en él, es una persona muy seria. Serkan dice, claro que sí, nosotros nos entendemos bien, sabemos lo que queremos. Eda solo mira a Serkan enojada, como si él estuviera quitando el proyecto. Pelín, para sorpresa de todo, dice, confío en Serkan. Pero este trato lo haré contigo, Eda, confío en ti. Y sé que lo que tienes pensado está bien, no importa que nos tardemos 14 semanas más, confío en ti. Pelín le da la mano a ambos y se va. Eda, orgullosa, le dice, te dije que ganaría este proyecto. Serkan dice, solo aceptó porque sabe que yo estaré supervisándote. Eda dice, sí, parece que ni siquiera quería escucharte. Serkan solo la mira enojado. Espero les haya gustado este resumen, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.